¡Yao! ¡Ja ja! ¡Oye! ¡Si! Ahí le va mi pana Usted ya sabe que ya se uní con campana ¡Ja ja! Simón, escuche la pista pues ¡Yao! Ahí va para todos los patos ¿Que dicen que me van a enseñar? ¡Mi mierda! Usted ya sabe que me esta rapeando siempre ¡Ja ja! Demostrando mi talento ¡Que amo! Me ha gustado las ruedas, me esta improvisando ¡Oye carnalito! Ya usted me esta mamando siempre rape Cuando esta ya escuchando Me rapea esa hueva carnal Siempre improvisando Ya la gente dice que ya estoy Ya entrando, ya entrando, ya chingadora Ya estoy, ya lo saben carnalito ¿Quién se oye? ¡Oye! ¡Estado una salida! ¡Ja ja! Ahí lleva carnal ¡Oye! Siempre con mi pana Siempre con mi pana Que ya parece el campana Siempre ya estoy Ya, ya en la iglesia Tirando ya la rina Porque ya estoy Tirando con campana Siempre que ya parece que parezco ¡Darellante! Siempre ya tirando reggaeton Donde quiera ¡Ja ja! ¡Oye carnalito! ¡Oye carnalito! A mi me vale dar que lo que diga Ya estoy bajo Que tengo un contrato Donde quiera loco ¡Ya! Y me mire carnalito Siempre donde vaya loco Tengo ya cuidado Siempre bajo ya Ustedes ya lo van Persiguiendo Porque ya lo van a matar Siempre loco ¡Oye carnalito! Saludos a la gente A su pana A su amigo ¡Oye carnalito! ¡Saludan a las hermanas! Toda la semana Usted ya sabe Que me la estuvo yo En la cama ¡Ja ja!